El día 7 hubo un accidente en moto-moto, del mismo ingresaron dos pacientes aquí a nuestro hospital. Uno fue la señora Lorena Rocha, de 46 años de edad. La misma ingresa acá con un poli-traumatismo importante, sobre todo un traumatismo localizado en la zona izquierda de su cuerpo. Presentaba una fractura de la tibia desplazada y expuesta, con lo cual requería una intervención quirúrgica pronta. La paciente, por tener obra social, fue derivada de la parte privada de nuestra localidad. En el mismo accidente ingresa el señor Rodríguez Víctor, de 19 años de edad. El mismo ingresa también con un poli-traumatismo importante, sobre todo con heridas cortantes a nivel de cuero cabelludo y un traumatismo de tórax, que primeramente pasó a sala general y se observó allí. Después el paciente presentó otras complicaciones que requerían o ameritaban una observación en terapia intensiva, que es en donde se encuentra actualmente y pronto a pasar al piso en buen estado, con buena evolución. Bien, por lo que contás, fue un accidente fuerte. Exactamente. Fue una colisión bastante importante, lo cual requirió la internación de ambos conductores. Bien, y después tenemos otro hecho en la mañana de hoy. Sí, en la mañana de hoy ingresa la señora Tamara Quinteros, de 19 años de edad. La misma sufre un accidente moto versus auto. Ingresa aquí, pero está solamente en observación y pronta a ser dada de alta porque solo presentó unas excoriaciones leves. Bien, ¿sabés si estas personas de ambos accidentes llevaban casco? Bueno, tuve que presenciar, por encontrarme circunstancialmente en ese lugar, el de la señorita Tamara Quinteros, y la misma se encontraba con casco, doy fedeche adecuadamente colocado, y los dos otros pacientes que tuvieron el accidente moto-moto no sabría decirte a quién el ingreso, ambos vinieron sin casco. Gracias.